¡Música! Nueva conexión aquí en el quilombo de Periodista Digital. Bueno, hay unas presiones brutales para que Marlaska dimita. Nos ha mentido, nos ha engañado y los guerras civiles no aguantan más. Y tenemos el placer del otro lado de la línea del Skype de hablar con Francisco Pajuelo, que es el portavoz de Asociación Pro Guardia Civil. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. A vosotros, muy buenas tardes. Bueno, fuiste los primeros en enviar un comunicado, un comunicado muy duro donde habláis sobre la verdad del cese, la verdad del cese de Pérez de los Cobos. Se confirma, entonces, que Marlaska mintió tanto en el Senado como en el Congreso. Me imagino que tiene que haber sido un jarro de agua fría para ustedes. Pues sí, la verdad que sí. La verdad, el ministro mintió en el Senado, pero bueno, nosotros realmente lo que nos duele, la directora general, que pensábamos que debería de haber pasado... María Gámez. Sí, debería haber pasado la historia por otros motivos. De hecho, la primera mujer que se hace cargo de la institución, pero bueno, ella promueve el cese del coronel jefe de la Comunidad de Madrid el domingo y el secretario de Estado, que es el que lo toma a voyen y destituye legalmente, que a alguien le corresponde, al coronel, al coronel en sus funciones, que para nosotros es un ejemplo como se ha mantenido en su postura el coronel. Claro, bueno, vamos, hay muchas cuestiones aquí que trata. La primera es que Marlaska había dicho que esto forma parte de una pérdida de confianza, luego hablaron de reestructuración, de conformación de nuevos equipos. No, aquí este auto, no el auto, sino este documento que ha sacado el confidencial, lo que demuestra es que evidentemente era por el informe, que le pidieron el informe y Pérez de los Cobos, para no cometer una ilegalidad, se negó a entregarlo. Algo que Marlaska sabe perfectamente, ¿no, don Francisco? Efectivamente, confirma lo que veníamos denunciando nosotros en los medios de comunicación desde el lunes pasado, que el único motivo de la falta de confianza era negarse a facilitar un informe que no podía facilitar, puesto que si no, estaría cometiendo un delito del coronel si hubiese facilitado él el informe que le pedían. Nosotros estamos indignados sobre todo porque ataquen nuestra neutralidad política, que para nosotros es un gran valor en un Estado de Derecho, con una separación de poderes, que si el Poder Judicial en este caso solicita de la Policía Judicial que elabore unos informes, unas pesquisas, pues tiene que ser secreto y así debió de ser. También comentáis algo que es absolutamente un hecho y es que la dimisión del anterior DAO, el Teniente General Laurentino Senia, él abandona su cargo y hay que tener en cuenta que es el más alto cargo que puede tener un guerra civil y lo hace precisamente por ese ataque a la neutralidad. Para ustedes como guerra civil, ¿qué significa? Enfrentarse ante esa situación tiene que ser de lo más duro porque es tu carrera y tu honor el que está en juego. Sí, pero bueno, para nosotros el general lo que ha dejado es un ejemplo para todos nosotros. Lo puedo decir que le estamos muy orgullosos de la decisión que tomó nuestro general el martes pasado y ha dejado para nada mal sabor, todo lo contrario. Un ejemplo a seguir y él en su larga carrera, en su larga trayectoria ha demostrado a la Guardia Civil su buen hacer, es un ejemplo para todos nosotros. No esperamos así de ningún político que vaya a moverse por honor como lo hizo el general. Francisco, ¿recordáis alguna crisis como esta? Es decir, en la cual un ministro del Interior purgue a un coronel con una trayectoria intachable de esta manera por cumplir la ley. Hombre, ya hubo otro cese del coronel Santos de Corví en la UCO en similares características. Lo que nunca había pasado en la Guardia Civil es que un Guardia Civil, entre comillas, dimita. O sea, que un Guardia Civil se vaya por intentar defender la neutralidad política, por encima de todo, es la primera vez que pasa. Por eso es lo que decíamos antes del ejemplo que nos ha dado el general. ¿Qué nos podéis transmitir sobre cuál es la sensación en este momento que hay en el cuerpo? Y volver sobre el tema de María Gámez. ¿Por qué en este momento la dirección está tan escondida? Bueno, pues está escondida haciendo llamadas los domingos a los jefes de comandancia. Estará en su despacho, pero las llamadas a los jefes de comandancia sí se ve que las hacen los domingos por la tarde. De eso sí hemos tenido conocimiento. A nosotros, después hay una cosa, a los Guardia Civiles hay que, a la sociedad hay que transmitirle tranquilidad. Se sigue trabajando con normalidad cuando haga falta algún ciudadano un servicio a la Guardia Civil va a responder. Lo único que sí nos duele, pues dos puntos claves que han pasado en las últimas semanas durante este estado de alarma. Primero, el anuncio por parte de la Dirección General de cambiarnos las clases pasivas, lo que es la jubilación de los Guardia Civiles, que no nos lo han explicado todavía. Y eso lo han hecho sorpresivamente durante el estado de alarma, sin contar con la opinión de las asociaciones profesionales, que somos los que representamos a los guardias. Y después, dentro de cortina de humo del ministro el martes pasado en su comparecencia, donde anunciaba una equiparación fake o una equiparación que los oyentes no entenderán de repente. Esa equiparación se firmó con el anterior gobierno en marzo de 2018. Eran tres tramos. Este año teníamos que estar desde enero cobrando el tercer tramo. Y nos habían dicho que, de alguna forma lo entendíamos, que por no haber presupuestos generales del estado, pues no podíamos cobrarlo. Entonces, el anuncio el martes pasado, después de lo que se había suscitado con el cese del coronel y la solicitud de pasar reserva a nuestro general, pues que salga el ministro anunciando la equiparación, pues no nos parece. Recibo era un momento totalmente inoportuno, entre otras cosas, porque como sabéis, la Guardia Civil, con sanitarios, policías, fuerzas armadas, llevamos dos meses trabajando por el ciudadano, con este estado de alarma, que han requerido nuestro servicio. Servicio estamos encantados. Entonces, entre comillas, de alguna forma, la equiparación para nosotros, que llevamos muchísimos años reclamándola, había pasado a un segundo plano y de repente lo anunció en torno a un decreto ley, y con unas medidas en torno al COVID, pues que no lo entendimos, no sabemos. Estamos totalmente indignados con esa declaración de la equiparación ahora. Es inoportuna. Francisco, cuando referís a la equiparación, ¿nos referís también a ese aumento del 20% que les prometió justo para tapar el cese entre los cobos? Claro, claro. La equiparación, es lo que te digo, anunció ese 20% que supondría, que tampoco ha dicho la cantidad exacta, la equiparación debería ser lineal, ahí ahora no está una efectiva. Entonces, lo dijo así de una forma el martes que no es procedente y es muy mal momento para anunciar y de la manera que lo hizo. Francisco, que esas Unidas Podemos aplaudió el cese del Guardia Civil, el Pérez de los Cobos. Recuerdo, estoy teniendo de memoria a Pablo Iglesias decir que era un viejo Guardia Civil que había desobedecido, y a Jaume Asens, el presidente de Podemos en el Congreso, decir que era higiene democrática. Lo dicen los mismos que tienen en este momento, me refiero al vicepresidente y a la ministra de Igualdad, a siete patrullas de la Guardia Civil en la puerta de su casa. ¿Cómo les sienta eso? Bueno, pues mire, nosotros una vez más tenemos que recordar que lo que nos fundamentamos es nuestra neutralidad política. El señor Pablo Iglesias hoy en día es vicepresidente del Gobierno, tenemos que montar un servicio de seguridad y hay que montarlo, no hay discusión ninguna. Nosotros no entramos en temas políticos, es el vicepresidente del Gobierno y nosotros le montamos la seguridad. Entonces, nuestro superior o quien estima oportuno dice si tiene que poner una patrulla o diez, y nosotros ahí no entramos. Nosotros realizamos el servicio. Lo único que pedimos es respeto a cualquier político que el buen funcionamiento de la Guardia Civil se basa en la neutralidad política, en el amparo a las leyes, en cumplir el estricto y escrupuloso fundamento de las leyes. No hay otra. El Estado de Derecho se tiene que fundamentar ahí la Guardia Civil y es una de las herramientas para que se cumpla. Don Francisco, tengo que confesarle, perdón y no quiero meterle en un brete, pero es que yo no entiendo que haya siete patrullas de la Guardia Civil en la casa de un político. Sobre todo en un momento en el cual por ahí esas mismas fuerzas pueden ser necesitadas para otro tipo de actuación. Yo respeto su opinión, pero es que no está porque sea un político, sino porque es vicepresidente del Gobierno. Y la Guardia Civil lo tiene que hacer. ¿Qué tendría que hacer Marlaska, finalmente? No queda otro camino más que la dimisión. Ustedes lo han pedido, ¿no? Hombre, nosotros lo que estamos pidiendo es el cese de la directora general, como he dicho, porque ella es la que promueve el cese del coronel y el secretario de Estado, que es el que lo firma. Las decisiones políticas del ministro en el ámbito político, que, repito una vez más, nosotros estamos al margen de temas políticos. Nosotros lo único es el respeto a la neutralidad de la Guardia Civil, como uno puede ser de otra forma. Don Francisco, ha habido también polémica con los nombramientos, ¿verdad? Es decir, una vez que cesan al coronel y después se va a Laurentino Seña, también había polémicas sobre los nombres elegidos para ocupar esos cargos. ¿Ustedes tienen alguna valoración al respecto? Nosotros en eso no entramos tampoco, porque una de las cosas que dijimos el lunes con el comunicado en que antes usted se refería es que no valía para nada. No vale para nada porque al cesar a un coronel lo sustituye otro coronel, que lo va a hacer igual de bien y va a hacer igual de neutral. Y cuando una autoridad judicial le haga un requerimiento, va a obedecer y va a darle explicaciones a la autoridad judicial. Entonces, sea nuevo dado, sea el próximo jefe de la Comunidad de Madrid, lo hará perfectamente, porque es un guardia civil y así lo hará. Porque será un hombre de honor, como el caso del coronel Pérez de los Cobos y el general de Antiguo Dado. Pues, don Francisco Pajuelo de la Asociación Pro Guara Civil, muchísimas gracias por atendernos en un día tan complicado y tan intenso como el de hoy. Muchas gracias a vosotros, un saludo muy grande.